Es la familia de Bernardino Ortega Ransanz, policía nacional natural de la localidad soriana de Boós. Fue asesinado por el Grapo en Madrid en 1988. Hoy se ha rendido homenaje a los policías nacionales víctimas del terrorismo, un acto que empezará a celebrarse a partir de este año, en torno al 16 de julio, y que se ha creado en el marco del Bicentenario del Cuerpo Nacional de Policía. Por tener aquí a los nietos que no llegaron a conocer a su abuelo y a la hija, por supuesto. Se va a celebrar, como digo, todos los años un acto de homenaje a todos los policías nacionales asesinados por las distintas bandas terroristas que hemos venido sufriendo. Que la sociedad recuerde todo lo que hemos sufrido, lo que nos ha costado alcanzar la paz con nuestra Constitución después de 40 años. Hola, ¿qué tal? Enseguida les damos todos los detalles de este acto, que coincide además con la semana en la que se van a cumplir 29 años del secuestro de Publio Cordón, de origen soriano por parte de los Grapo. Pero antes, más titulares que nos deja este día. La Diputación de Soria ratifica su compromiso con Cesefor mediante la firma del convenio dotado con 150.000 euros. Se trabaja para conseguir la categoría de centro tecnológico y se ha anunciado la compra de una parcela en el PEMA para la nave del proyecto Maderaula con el objetivo de dar a la madera su verdadera razón de ser y el protagonismo en un sector tan importante como es la construcción. Los San Juanes se viven un año más en la Ocho Soria. La televisión de estas fiestas con el mayor equipo de reporteros y todos los medios técnicos para ofrecerles más de 30 horas de programación en directo. Estaremos desde el desfile de jurados este miércoles del pregón hasta el adiós San Juan de Lunes de Bailas con un gran despliegue. El jueves la saca, el viernes de toros, las subastas de sábado ajés y el domingo de calderas. El Numancia presenta oficialmente al nuevo entrenador Aitor Calle con el gran objetivo de devolver al equipo a Primera Federación. El técnico vasco ha hablado de su vínculo con Soria en una rueda de prensa en la que se ha confirmado que Pablo Ayuso será segundo entrenador. Y en lo que respecta al tiempo, el aviso amarillo por riesgo de tormentas y granizo se mantiene para mañana en la mitad norte de la provincia. Las temperaturas siguen en ascenso. Este jueves se cumplen 29 años del secuestro del empresario de origen soriano Publio Cordón. Fue obra de los Grapo, quienes cobraron un rescate a la familia después de la muerte de Cordón. Esta semana se estrena el documental de Max sobre las incógnitas de este crimen. El 27 de junio de 1995, Publio Cordón salió de su casa de Zaragoza para hacer deporte. Y no volvió. Ese día, terroristas del Grapo secuestraron a este empresario natural de Villar de Maya, en Soria. La policía tardó tres días en investigarlo como un rapto a pesar de la insistencia de la familia. Se hicieron cortinas de humo por parte del gobierno, por parte de los malos que son los grapo, y a la tortura de tener a un padre secuestrado y que lo iban a asesinar, se sumó la maledicencia. La familia tuvo que soportar la difusión de bulos como que se había fugado a Brasil. Publio Cordón estaba retenido en una casa en Lyon, en Francia. Su hija Carmen Cordón viajó en agosto de 1995 a París para pagar un rescate de 400 millones de pesetas. Casi dos millones y medio de euros. Su padre entonces ya estaba muerto. Todavía tengo cierta culpabilidad de... ¿Hago como si nada? O sea, ¿cuándo cierras el capítulo y puedes seguir con tu vida y disfrutar de ella? Publio Cordón falleció a los 16 días de cautiverio, al parecer al intentar huir por una ventana. 29 años después, el documental Publio, el secuestro infinito de Max, intenta arrojar luz sobre este caso. Cinco miembros de los grapo han sido condenados por su participación en los hechos. Todavía no se ha encontrado el cadáver de Cordón. Pues como veíamos antes, Sori ha sido escenario del Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional. 188 agentes han sido asesinados en las últimas décadas por actos terroristas en casi 400 atentados. Para honrar su memoria y a sus familiares, se ha celebrado un homenaje a la única víctima soriana, Lucía Navas. El Policía Nacional Bernardino Ortega Ransán fue asesinado el 4 de octubre de 1988 en Madrid a manos de la banda terrorista Grapo mientras prestaba servicio en las oficinas centrales del DNI. Era además natural de la localidad soriana de Vos. En este acto han participado su hija y sus cuatro nietos, a quienes el comisario jefe ha entregado una placa conmemorativa. Este acto se ha creado en el marco del Bicentenario de la Fundación del Cuerpo de la Policía Nacional y se mantendrá celebrándose en los próximos años en torno al 16 de junio. Fue cuando la banda terrorista ETA asesinó en Zarauz a la inspectora de la Policía Nacional, Mare José García, en el año 81. Es necesario que la sociedad recuerde todo lo que hemos sufrido y que no se nos olvide los años que pasamos, los duros años que pasamos, sobre todo las fuerzas y cuerpos de seguridad en esa lucha contra el terrorismo. Cambiamos de asunto. Esta mañana la Diputación de Soria ha renovado su acuerdo de colaboración con CSEFOR, un compromiso con el que aporta 150.000 euros que irán destinados a sufragar gastos específicos de la Fundación como personal, conservación o formación. Además, la Diputación aportará otros 150.000 euros para la adecuación de la sede de CSEFOR. Durante la firma del convenio, el vicepresidente ha confirmado que se negocia la compra de una parcela en el Pema de Garray, cercana a los 20.000 metros cuadrados de superficie, para la construcción de una nave que acogerá Maderaula, el proyecto en el que también participa la Diputación de Soria. Se va a construir una nave y ahí se va a hacer la formación que conlleva el proyecto y la formación futura de toda la gente que pueda venir a estudiar cómo se construye con madera, importantísimo para el sector y para la provincia de Soria. Esto ya es más allá que el trabajo que hacemos o sea que un apoyo económico a CSEFOR, que esto es muy importante, pero aquí hay mucho más allá porque hay dos personas que se involucran en que CSEFOR sea lo que es. Y buen ejemplo de ello acaba de poner José Antonio, dedicando una parte importante de su tiempo a conseguir esa parcela, a desarrollar ese proyecto tan importante como construyendo Maderaula. Desde hoy las terrazas de dos negocios de la capital, el Café del Rosel y la Taberna de Vinos Lázaro, incluyen las dos propuestas de veladores diseñadas y fabricadas por estudiantes de formación profesional del Pico Frentes. El Ayuntamiento de Soria es el propulsor de esta iniciativa buscando homogeneizar la estética de estas céntricas zonas. Financia el coste de los materiales y se plantea aportar una bonificación a los hosteleros que las decidan con comprar. Desde la web del Consistorio se puede votar cuál es la mejor opción para incluir en las terrazas sorianas. Se buscó un diseño saliendo un poco de la estética tradicional que hay en las veladoras. Se optó por un mobiliario de tres patas, que aparte de llamativo tiene un plus que es que no cogea. Y luego, evidentemente, que serviera lo que era el tema de la madera, para dar presencia a lo que es la provincia de Soria con ese material de kilómetro cero. Hicimos bastantes modelos para ver cuál iba mejor y tal y bastantes cambios y al final decidimos dejar este porque pensamos que era el mejor. Vamos con otra imagen de la mañana. La Asociación MAGIN de Agricultores y Ganaderos Independientes de Soria ha acudido a la subdelegación del Gobierno en Soria para presentar el recurso contra una treintena de multas expedidas el 16 de febrero en San Esteban de Gormaz. Aseguran que faltan por sumarse otras tantas sanciones todavía sin notificar, además algunas que ya pagaron mediante pronto pago. Entre todas, el montante podría alcanzar los 20.000 euros. No descartan acudir a los juzgados. Faltan unas sanciones por llegar de la zona de San Esteban de Gormaz, de Almazán, de Calasanz y alguna que hay en Burgos, Segovia y Zaragoza. Vamos a ir con todas las que creamos hasta el final. Si hay que ir al juzgado, iremos al juzgado porque si una parte cree que son justas y nosotros creemos con todo el asesoramiento que tenemos jurídico que son totalmente injustas, pues habrá que ir al juzgado y que un juez decida si hay que pagarlas y no hay que pagarlas. A partir del 1 de julio no se aplicará el IVA en el aceite de oliva. La medida se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Actualmente está grabado con un 5%. De este modo, una botella de un litro, que ahora cuesta en torno a 10 euros, pasará a costar 9,50. El IVA del aceite pasará a ser del 0% a partir del 1 de julio. Una medida impulsada por el Gobierno para fomentar su consumo ante el rápido encarecimiento que vive el producto. Me parece fenomenal. Todo lo que sea un beneficio para los consumidores me parece excelente. Porque bajan un impuesto no pasa nada, pero seguimos bastante sacudidos por muchos otros impuestos. Vamos, vas a hacer la compra y es que te gastas un dinero lento y el aceite sí que había subido mucho. Bajo la opinión de los expertos, el mercado será quien marque la efectividad de la medida. El efecto final y la cuantía del efecto va a depender de cómo reaccionen los dos lados del mercado. Por un lado la oferta y por otro la demanda. También influyen los acuerdos políticos. El juego político lleva a este tipo de decisiones y aquí lo que hay es un acuerdo con un partido y el Gobierno está cumpliendo. Los vendedores ven esta medida con una luz positiva. La subida tan importante que ha tenido el aceite escalonadamente de hace un año para acá, pues todo lo que sea frenar y si se puede impulsar un poquito a la baja, pues muchísimo mejor evidentemente. La bajada será efectiva a partir del mes que viene, aunque el objetivo es que sea temporal para después aplicar el 4% de IVA que tienen los productos de primera necesidad. Trabajadores de Plásticos ABC se han concentrado este mediodía en solidaridad con un compañero despedido la semana pasada. Han aprovechado la movilización para reivindicar que la planta de Soria lleva años sin recibir nuevos proyectos y decir que en 2025 acabarán aquellos que se encuentran en activo. El Comité de Empresa considera que el grupo apuesta por otras fábricas de Europa, mientras la plantilla soriana ha sufrido ya una serie de ERTEs y despidos. Lo que nos preocupa es que viene, que el despido viene, porque el año 2024 y el año 2025 la caída de trabajo va a ser muy fuerte y claro, es algo que hace 14 días a nosotros nos habían dicho que la cosa iba bien y ahora en el despido, pues lo que aducen ellos es que va a haber mucho, que va a haber muy poco trabajo. Entonces, claro, es la incertidumbre de la gente. La cuadrilla de la Blanca abre sus puertas con una de las decoraciones más especiales de estas fiestas. La encabeza una representación a metal del portón de los corrales de Caña de Onda y que han dedicado a Hermógenes, mítico guarda de balón sadero que fallecía este año. En la cuadrilla de la Blanca, a la primera ha ido la vencida. Llevamos mucho tiempo queriendo ser, pero es el primer año que lo hemos intentado y pues bueno, pues aquí estamos. En cuanto supieron que iban a ser jurados, se pusieron manos a la obra con el logo. Según salimos en enero en el sorteo, un colaborador ya se puso a ello y nos fue mandando bocetos y enseguida dimos con el que nos gustaba. Representa lo típico de San Juan, el sol, el vino y el toro con una rosa sanjuanera. En la decoración de los murales de la cuadrilla han participado los más de 90 colaboradores y en originalidad destaca el de la saca. Se nos ocurrió la idea de reproducir a tamaño, un poco más pequeña, pero a tamaño la puerta de la saca. Con todos sus remaches, los pinchos, los cerrojos, las puertas, los muros. Aunque nada más entrar, la vista se va hacia el techo, cubierto con pañuelos que han recopilado gracias a sus colaboradores. Algunos de ellos tienen más de 30 años de historia. Tenemos de 1990 de Santa Catalina, me parece que del 91 también del Rosel y del 92 de un colaborador cuando fueron jurados también de Santa Catalina. Y en cuanto a botas a subasta... De estas ocho van a salir seguro, lo que no sabemos decirte es cuáles. Estas dos seguro. Todo a punto en la cuadrilla de La Blanca para las fiestas de San Juan. Hoy concluimos el recorrido por las 12 cuadrillas de Soria, pero a partir de mañana podrán ver amplios reportajes de sus jurados y de otros protagonistas de los San Juanes, porque La Ocho Soria es la televisión de las fiestas. Ya tenemos todo listo para ofrecerles en directo los actos de este San Juan 2024. Un año más, La Ocho Soria se convierte en la televisión de los San Juanes, con más de 30 horas de riguroso directo para retransmitir las fiestas gracias a un gran despliegue técnico y humano de Castilla y León Televisión. La primera cita será este miércoles el pregón, desde las 7 y media de la tarde, con el desfile de Jurados y Juradas. Y por la noche, la lectura del pregón desde el Balcón Consistorial. La SACA podrá seguirse con un programa que arrancará a las 11 de la mañana desde Balonsadero, con un amplio equipo de reporteros repartidos en los puntos de interés desde El Monte hasta la Plaza de Toros. Las novilladas del Viernes de Toros también se verán en La Ocho Soria, por la mañana y por la tarde. El sábado a GES nuestras cámaras recorrerán las 12 cuadrillas para vivir in situ las tradicionales subastas. Y el domingo de Calderas seremos testigos del desfile para no perdernos el más mínimo detalle de la vestimenta tradicional y de estas auténticas obras de arte. Por último, el Lunos de Baila será un día intenso con directos mañana, tarde y noche. Tras la misa en la Ermita de la Soledad, la retransmisión continuará con las pleitesías. A las 5 viviremos la llegada de las Peñas hasta San Polo y al filo de las 12 de la noche, el Adiós a Dios San Juan. Unas fiestas que podrán seguirse dentro y fuera de Soria con la emisión en TDT para toda la provincia y a través del streaming de nuestra página web ciltv.es. La Asociación de Sumilleres de Soria quiere retomar su actividad tras varios años sin un frente común. Uno de los primeros pasos ha sido este encuentro celebrado en el Círculo Amistad Numancia donde han sentado las bases para el futuro con el objetivo de crear un organigrama sólido que les permita crecer y dar visibilidad nacional a la provincia y a esta profesión. Impulsar la profesionalización es otro de sus fines. Tuvimos una asociación que funcionaba muy bien pero poco a poco se fue dispersando y nuestra intención ahora es volver a juntarnos, volver a consolidarla y sobre todo darle un poco una vuelta, un giro. Aquí estamos un poquito intentando ayudarles a que den este paso definitivo, a tener esa asociación, a que se sigan creando sumilleres y que creo que es una profesión que está a la alta, que van a necesitar todos los restaurantes cada vez más profesionalizados y que claro que Soria debe estar ahí. Vamos ya con toda la actualidad deportiva. Aitor Calle ha sido presentado de forma oficial como entrenador del Numancia. El sustituto de Javi Moreno se ha mostrado ilusionado con el objetivo del ascenso y ha apelado a su sentimiento como soriano en sus primeras palabras. En Numancia no era su única posibilidad, pero sí su principal opción. Así se ha presentado Aitor Calle como nuevo entrenador del conjunto rojillo. Fácil ha sido, para mí sí, porque creo que el Numancia tiene todo lo que yo busco también como entrenador. Tras tres temporadas con el sextao y una última permanencia conseguida en Primera Federación, sabe que el reto en Soria será muy diferente. Sé dónde estoy y sé por qué estoy aquí y sé para lo que vengo. A partir de ahí el reto es exigente pero muy ilusionante. Con una ilusión que ha transmitido en todo momento ha apelado también a su vínculo con Soria. Siempre he sido muy feliz aquí, fue una etapa de mi vida muy feliz y bueno, y ahora pues tener a mi madre cerca también para mí y la familia pues es importante. Ha sido también uno de los motivos por el que he decidido y bueno, sé que mi padre también, aunque ahora mismo pues no lo esté viendo, pues que seguro que está muy orgulloso de que su hijo esté ahora mismo aquí sentado. Y si algo quiere es que la afición se muestre orgullosa de su equipo. Nosotros solos no vamos a ser capaces de sacar esto adelante, les necesitamos más que nunca. Conozco perfectamente esta afición, sé que es exigente pero a la vez es muy fiel. Así se presenta Hector Calle, pero no es la única novedad. El club ha confirmado que Pablo Ayuso regresa a casa como segundo entrenador. Y mientras siguen las negociaciones para renovar a Andrey Lupu, el club muestra su total disposición a que el delantero siga en el Numancia la próxima temporada. Lupu es un jugador que creo que ha encontrado en el Soria un espacio donde se siente a gusto, creo que al Numancia le ha dado mucho. Lupu creo que está claro que la puerta abierta del club la tiene y él siempre ha mostrado, pero no ahora, siempre que ha venido ha sido haciendo un esfuerzo por estar aquí y cabe esa posibilidad. El grupo Hercesoria recibía anoche el premio Podium a Mejor Entidad Deportiva de Castilla y León en el año 2023. El galardón lo recogió Alfredo Cabrerizo tras una temporada bajo la denominación de Río Duero-Soria en la que lograron levantar el título de la Copa del Rey tras muchos años de sequía. El propio presidente del conjunto celeste recordaba una vez más la importancia de ese histórico año para el voleibol soriano. Todo lo que hemos vivido este 2023 es muy difícil que se vuelva a repetir por eso, porque nuestro primer gran triunfo con esa Copa del Rey, ese debut en Europa de esta forma tan bonita y con tan buen resultado. Y esos dos subcampeonatos de Liga y de Supercopa que teniendo en cuenta que no estamos ni entre los siete máximos presupuestos de la Superliga española y representando una provincia como es Soria con todas sus limitaciones, pues conseguir ser subcampeonatos de Liga y campeonatos de Copa para nosotros es un enorme orgullo. Y tras varias semanas de incertidumbre el grupo Hercesoria se garantiza la continuidad de Bruno Cuña, uno de sus jugadores más destacados la pasada campaña. Desde el propio club confirman su renovación a falta de la firma del contrato. El opuesto cierra así un 7 inicial que contará con hasta 5 jugadores de la pasada temporada. Riesgo de tormentas y granizo en la mitad norte de la provincia. El aviso amarillo se prolonga hasta la medianoche de miércoles el pregón. Lo vemos con detalle en la previsión del tiempo. Miércoles con cielos cubiertos en la zona del Moncayo. Se esperan tormentas en la segunda mitad del día. Nubosidad con claros en Gómara. Las tormentas también llegan a tierras altas. Las temperaturas oscilan entre los 15 y los 30 grados en Llagueras. Nubes compactas en Almarza y en la zona del Valle. Nubosidad de evolución diurna en la comarca de Pinares. Con riesgos de tormentas acompañadas de chupascos. Las mínimas aumentan hasta 4 grados. Nubes de estacionamiento en San Leonardo de Llagueras. Las máximas se ascienden hasta los 34 grados en toda la ribera del Duero. Se esperan lloviznas en el Burgo. Intervalos nubosos en Berlanga de Duero con lluvias dispersas. Se va cubriendo el cielo en Almazán conforme avance el día. Las lluvias acompañadas de tormentas también se presentan en el sur de la provincia. Las máximas se sitúan por encima de los 30 grados en todas las localidades. Isoria Capital también espera tormentas en el inicio de San Juan. La mañana despejada da paso a una tarde lluviosa. Los valores se sitúan entre los 16 y los 33 grados. Las temperaturas se mantienen estables aunque continúan las lluvias débiles para el jueves. Estas se intensifican con la llegada del viernes. Comienzan a disminuir los termómetros hasta marcar los 25 durante el sábado. No tenemos tiempo para más. Pueden seguir informados en nuestras redes sociales, página web y en eldiasoria.es. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!